No le doy la espalda, me pueden apuñalarle, ellos prefieren irse viral antes de ser leales Ya me pide el corazón y yo le digo baby cual, si no es pa' dinero no me llame el celular Yo siento que solo en mi yo puedo confiar, nunca cuento mi secreto, me lo tuve Bueno parcero, les quería recomendar esta página para ganar llamates totalmente gratis para su incubadora Pases élites, así que ve al link de la descripción o busca en jeetdaddy.com Esos fueron porque no había nadie más Puedes que me pegaron Activa habilidad Activa habilidad Activa habilidad Yo vivo ahorita, 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 esperen si Yo vivo ahorita, ahorita, esperen si Ya llevo a activar habilidad, venga, venga, venga Yo ahorita la activo por la vez Está adelante, está porque te lo debería curar No lo tangled up, ese se lo lleve a curar ¡Je! Me has tocado, me has acerado ... Ah mas se me acaba wifi vale man Se marcha marcado, pero con un cabecero ¿Dónde está? Por acá, claro Le partiste, pero no sé a quién le partiste, creo Se marcha más tocado Demasiado tocado, parce Hoy rompemos tu cabeza y la de él también ¿Cuánto le falta al Juaneo para subir? Una estrella, con esa ya pasó a Eroiko Perdamos, perdamos, perdamos No, no, no ¿No quieren salir en alrededor de un millón de vistas? ¡Ay no! ¡Mintiras! ¡Ganemos! Ahí pasaron todos, marica, a la casa Cuidado un ojo, Matilde, levanto un ojo, Matilde Tranquila, tranquila Por izquierda viene un puto Si, 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 brote ¿Le dio sopio? ¿Le dio sopio o no, Juandito? Si, 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 si Uy, se le dio una a la casa, mi carajo ¡Quítate, quítate! Panacuina está hablando, amor ¡Saltado, murió, verdad! ¡Ya no, Juandito! ¡Papado, Juandito! ¡Papado, Juandito! ¡Papado! 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 Falta el de la casa, falta el de la casa ¡Papado! ¡Que está haciendo el de la casa! ¡Papado, ahí, ahí, ahí! ¡Se tiro! ¡Ay! ¡El de la ninja, esta, ninja! ¡Double kill! ¡Si, si, si! Voy a subirle a pino Hay dos, hay dos de la casa Uno, uno ¿Cómo va dos? Uno, mira, ahí Ahí lo maqué Ahí lo maqué, tercer piso ¿Le subimos a los tres? ¡Muyazo, diablo! 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 ¡Le hizo una mamación, aquí! ¡Apena! Al tan ninja, es como... Le gusta hacer por ahí arriba, ¿no? ¡Papado, llamase un niño! ¡Papado, le gustan mucho los tech! ¡Se manda por...! ¡No! ¡Compré otro casco, loco! ¡Pásemelo, pásemelo! ¡Pásemelo, pásemelo! Dale, dale, dale ¡Ahí está! ¡Ya la derrota! ¡Ya la derrota! ¡Ya la derrota! ¡Ya la derrota! ¡Salió y le puso toda la cara en la caber al otro! ¡Jajajajajaja! ¡Me dejo a mi cara y me mata! ¡Pierro! ¡Ay, sí, manito! ¡Así me maté! ¡Ah, pero está durando muy poquito! ¡Está durando muy poquito el día! ¡Pero sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no pierdes! ¡No, no pierdes! ¡No pierdes! ¡Cachante, pelotudo! ¡Cachante, pelotudo! ¡Cachante, pelotudo! ¡Para subirse! ¡Para subirse! ¡Sí, se subieron de colores! ¡Vaya, ninja! ¡Long, duro! ¡Ese ninja es campero, marido! ¡Ese puesta como que le gusta las alturas! ¡No van a tocar los altanos desde un avión! ¡Marica! ¡Jajajajaja! ¡Mira, huevos! ¡Llegaron por atrás, huevos! ¡Pártese! 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 Como ve något, terro para mí no estaba bien Pero ... Pero ... pero papi, menos charla y mals acción que las que ni lo escuché Ustedes saben que yo la escucho a todas las horas y no me dejaron Mike, yo no puedo escuchar porque ... escucharía demasiado duro en el video Yo no estoy escuchando Yo quiere salir esto, lo más ¡Callé! La rata, la rata ah me pareciera que tuvieran están todos separados alguna raza la rata vayan panameño Manda malbuya ¿Para dónde va Panacuín? Montes ahí Es que me tengo que cuidarme solo en la espalda que nadie es capa de caña en la trompa de palopio Miren, miren, pecho tierra No, como mierda, Panacuín se me hizo muy lento Vájale, vájale, me meto después Montes el camaril Uy, compraron la boluda Oh no No Madre que yo no escucho los pasos Literal Eso de esos pinches tienen que sentir Mira, mira, ahí uno por la derecha Le bolían una granadota No quieren perder, no quieren perder Aventen, aventen una granada Aventen una granada y una furgoneta negra en la primera Aventen la en medio, hay una sola en el medio No, no, no Ay, no, no Ay, me quito mucha vía, loco No escuches esa granada No escuches esa granada Papi, acá me están tirando una granadiza Como si yo fuera No, 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 no Ay, me quito mucha vía, loco No escuches esa granada Papi, pero le gusta la granada o no No escuches esa granada No escuches esa granada No escuches esa granada No se ve gracia No se ve gracia No hay que decir no se hizo los pasos No va a haber no tiempo Marica, vamos a subir una de ellos Tenia granada de nuevo capaz de tirarle Marica, que tenía apenas una Y la tiré Es que hacen en el techo y no tienen granada Si, eso se amaría También pendejo Ahí está pasando uno Uy, traen franco aquí, señores Ojo El perro ahí Está ahí detrás de los cajones Ojo, lo espaldean Panameño, ojo, le van del otro lado Voy a hacer sacar los ratones de allá Falga literal Oh, que granada Uy, tumbé uno, tumbé uno Tiene granada First blood Ay no, estaba enfrente de mí No, lo espalde Está percibido Panameño Pero si pongo la pared y nada Pongo la pared y nada Veanme, no lo espalde No, lo espalde Parame Parame Ay perro, men No me dice No, lo espalde No me dice No le hagan de moto 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 Que respete a la medida Que respete a la medida Que respete a la medida Este mal nos dio detrás de la parida todos Loco Marica yo Me mató con mi perro No, no, marica No, no, marica Me meto tu carrera Maliego heroico ¿No le digo? Ah, y si llevo Si llevo 1.400 de años Uy, no se que a los van a venir Niño 1950, niño 1950 No, a mí ya para mí, ellos nos banean Ahorita mismo los banean Ahorita mismo dicen Baneado por insuficiente daño en las partidas Por ser muy pro Por ser muy pro Estoy allá con la W Tanta simpleza Hoy rompemos bien y hoy rompemos Yo tengo 11 Tengo 14 paredes 14 paredes y 24 granadas Deme paredes de hielo Tengo 4 Gracias Este maricado me ha surtido Escuchen, cállense la jeta En la de madera que está acá Por el respawn está el de la W Madre que yo no veo a nadie No escucho para eso Uy no te agarro nada O que el ninja por allá está trepa en un árbol Está por allá donde le digo Por el respawn Tiene compleja de mico o algo Panaquín, Panaquín Usted vaya a dar balas Deme todas sus granadas Yo aquí los aguanto Tome Alzame un intercambio Agárralas No, pero alguna tapeta Va a entrar No, no, mano Este me voy a quedar culpando Pana Bueno, viene la granadiza Perro Uy, granadiza me hicieron contra mí Corre, corre Se me mató Pero yo lo veis No sé, no sé Vamos a ganar Siempre esa granadiza De la W Cuando no se le da nada Madre cara Uy, esa granadiza Uy, esa granada es clara Pero Ahora Que empecé Vamos a ganar el 9 Ya me corrono Uy perro Ay oiga me gané un daño pelotudo Mira por qué Ay perro Bueno chicos espero que les haya gustado El video del día Si es así